Las agrupaciones políticas que participaron durante este proceso electoral 2023 han comenzado a preparar los informes de liquidación de la campaña electoral, los cuales deben ser entregados a más tardar el 31 de enero de 2024. Durante la reunión de fiscales de los partidos políticos que se realizó de forma virtual esta semana, el TSE señaló que, según la normativa vigente, las organizaciones políticas tienen como fecha límite para la presentación de los informes de liquidación de la campaña electoral tres meses después del cierre del proceso electoral, el cual sigue vigente por ahora hasta el 31 de octubre. Sin embargo, este plazo podría cambiar si el Pleno de Magistrados decide ampliar la fecha del cierre del proceso electoral, tal como lo han solicitado algunos fiscales de partidos políticos y que el Pleno de Magistrados aún continúa analizando. Recordemos que en este proceso electoral participaron 28 de los 31 partidos políticos inscritos, debido a que el TSE suspendió la participación de las organizaciones políticas Podemos, Prosperidad Ciudadana y Poder. De acuerdo a la rendición de cuentas, las organizaciones políticas deben presentar tres tipos de informe, estados financieros, informe trimestral del financiamiento privado por origen del recurso de gasto y el informe financiero de campaña electoral. Además, deberá adjuntarse copia de los recibos emitidos y de los depósitos bancarios o facturas contables que respalde cada uno de los datos contenidos en el informe.